El Edil comentó que ha conversado con el ex parlamentario, quien no tiene ningún interés de vender un terreno para construir algún museo o desarrollar algún proyecto que vaya en la línea de los hallazgos arqueológicos. La verdad es que las conversaciones que hemos tenido con el ex senador Kutcher han sido una pérdida de tiempo. No ha habido ninguna voluntad. Él dice que legítimamente tiene un proyecto personal que quisiera compartir con nosotros, pero a nosotros de ese punto de vista no nos interesa. Lo que nos interesaría a nosotros sería precisamente que él nos vendiera, no que buscáramos una fórmula para que nos entregara esos terrenos. Lo ideal sería que lo donáramos, pero si no por último que los vendiera, que pudiésemos llegar a un acuerdo por el bien del proyecto del Museo Monteverde y todo lo que ello conlleva. El alcalde de la comuna comentó que el municipio compró un terreno cercano al lugar donde va a desarrollar la idea de un parque temático cuyo diseño se está confeccionando.